Hola perritos, buen día, ¿cómo están? Yo acá re feliz de escucharlos y bueno, como todos los días, los quiero, los escucho siempre, quería mandarle un beso enorme y decirles que tenga un lindo día, soy Sandra y estoy trabajando en Palermo. Buen día perritos, arrancando mi cumpleaños número 24 con ustedes y con la bandita tuchera, Mavi los ama. Buen día perritos, ¿cómo andan? Qué lindo día, che, ¿qué hacen? Todos tenemos un precio, todos, en dólares, obvio. Hola perritos, que tengan un excelente día. Ebe, te amo, te amo. ¿Cuándo nos casamos? Buen día perros, buen miércoles para todos. Ebe, si viste un ovni, es un ovni. ¿Qué? Que no te bajen el precio ahí. Es un ovni, sin duda es un ovni. Yo he visto y si hacen una encuesta, van a ver que muchísima gente vio algo en el cielo que no sabe explicar. Y acá estamos en un miércoles especial, espectacular, con un día hermoso acá en Urbana Play, como siempre, en Perro 20, 21. Urbana Play. Urbana, ¿qué vino a la cordobesa? Me encanta, vino Gustavito. A vos lo dijiste, Urbana Play. Me encanta, me encanta a Córdoba. Estoy para que hagamos el programa en Córdoba. Aquí en Urbana Play. Acá estamos con Elizabeth Tagliani. Buen día, Elizabeth. Hola, buen día. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, Elizabeth dice su documento, ¿no? Sí, Elizabeth dice su documento. Elizabeth con H. Exacto. ¿Cómo está, Nicolás Salvarra? ¿Y bien? ¿Qué tal? Cansado, cansado, porque se dice, ay, qué lindo sería hacer el programa no sé dónde, qué lindo sería ir a no sé dónde más, qué lindo sería esto. Bueno, pensá esto. Hace un año hubieras dicho, qué lindo sería hacer el programa en una terraza. En un estudio. Espectacular, exacto. En un estudio, viéndole la cara a mi compañero, ya era eso. Evelyn, ovni, voto, buenos días. ¿Cómo estás? Vos reíte nomás. Le mando un saludo a Mavi, que está cumpliendo años en Twitch. Toda la gente de Twitch la está saludando. ¿Quién es Mavi? Un beso a Mavi. Una de nuestras oyenas de la banda de Twitch. ¡Feliculario, Mavi! Así que les mandame un beso. Yo vi, déjenme, porque estaban todos de espalda, no sé si me notaste, Andrés, me saqué los anteojos en un momento, porque no veo de lejos. Yo uso anteojos, ¿sabés? Y ahora me estoy haciendo la linda y no los uso. Vi un objeto que oscilaba y cambiaba de forma a lo lejos, como si fuera un globo plateado de helio, pero era raro. No nos hace bien a los que usamos anteojos que digas que para hacerte la linda tenés que sacarte los anteojos. Te pido, en nombre del colectivo de gente con anteojos... Te puedo decir algo, amo a las mujeres con anteojos, me parece que queda muy lindo. A mí me da como... te da otro interés. Nosotros los que usamos anteojos te cancelamos en este precio. ¡Ay, pará! Queda bien, al contrario, te hace más interesante. ¿Cómo está Pablo Zucca? Muy buenos días, el rey de los anteojos. Mirá que interesante Zucca, imagínate sin lentes. ¿Cómo estás Zucca? ¿Cómo estás Andrés Kutnesoft? Bien, bien, te puedo... sacate un minuto de barbijo, Pablo, para mostrarle, ahí está. Y ahora míralo a Pablo sin lentes. ¡Ah, no puedo verlo! ¿Por qué? Para que me vea como... No soy yo, no soy yo. Por eso, pero dale, mostrame un minuto. No, no soy yo, no soy yo. ¿Para qué me entiendas? Dale, Pablo. Es que es desnudarte. Pablo, sobrevoló. Mirá, le estás viendo como desnudarte. ¡Ah, Dios! Un poco sí, un poco sí, un poco sí. Sacate todo. ¿Sobrevoló, Pablito? ¿Sobrevoló? No. No. Bien, hoy se cumple una semana que no sobrevoló, Pablo, pero te voy a dar tiempo para que nos pienses. No, mañana, mañana una semana. Bueno, aquí estamos con Luca Alderone, con Claudio Simonetti, con Sol Lillera. Buenos días, ¿cómo anda? ¿Ven a nuestra producción? Excelente, excelentes chicos. Tengo la noticia del año, bueno, un poco lo comentamos. ¿Cuál es la noticia del año? La hablamos un poco. No. ¿Hoy la hablamos? Hoy hay otro informe como ayer que fue muy específico. Me gustó. No, para, la segunda parte del informe de ayer me sentí. La verdad que no terminó, sigue más casos. Eran como 50 puntos e hicimos 5. Bien, ¿cuál es la noticia del año, Harry, para vos? La noticia del año es que ganamos la Copa América. Excelente, ¿cuál es la noticia del año, Irina? No estoy preparada para esta pregunta. Bueno, entonces te la digo porque igual no iba a dar una excusa para que yo diga la mía. ¿Cuál es la tuya? Es que la ley recién perció alucinante. A ver. Excelente. Tiene que ver con un poco nuestro laburo, tiene que ver con los que aman la música y tiene que ver con la tecnología, con el siglo XXI. ¿Qué puede ser? Los Grammys, el boom de la música urbana argentina. Sigue siendo imposible, pero me gusta que tire. ¿El celular? No. Se tragó un auricular enalámbrico al confundirlo con un ibuprofeno y grabó los sonidos del estómago. ¡Oh, no! Es buenísimo. Es espectacular la noticia. Es un idiota. Decime que esté el audio. Decime que esté el audio. Pero para. El protagonista de esta historia explicó que cuando estaba a punto de tomar la pastilla, tenía uno de sus auriculares en la mano, en la otra y se lo llevó a la boca por error. No, pero, no. Estaba acostándome en mi cama, tenía pastilla en una mano y el auricular izquierdo en otro. Me metí agua en la boca, tomé agua en una botella y tragarme y di cuenta que no era el ibuprofeno. Aseguró en el video que subió a la red social China. Un detalle que llamó la atención tanto de la joven como de sus seguidores fue que el auricular siguió funcionando incluso dentro del estómago y grabó. Es verdad, viene el auricular. Que luego envió a una amiga. Ahora vos te preguntás cómo un auricular graba. ¿Cómo sale el auricular? Ya sabemos. Es el de manos libres que tiene el micrófono incluido. Es el del microfonito. ¿Todo el palo largo? No. No. Esa es otra cosa, señora. No se tragó eso. El chiquito. Escuchame, pero pará. Sabemos cómo va a salir el auricular. Tiene que salir igual que entró. Sí, claro, obvio. ¿Va a salir igual que entró? No, al revés. No, no sale igual que entró. Salen por otro lado. Sí, por eso. No por el mismo lugar, dije. No, no, no. No por el mismo lugar. ¿Está el audio? ¿Sabemos qué se grabó? Sí, Suka, poné el audio. ¿Tenemos? Ahí está. Eso es lo que se escucha. ¿Qué esperaba? ¿Una charla entre el esófago y el pulmón? No, algo revelador. Es esto. Suka, poné de vuelta, Suka. A ver. Bueno, sigue grabando en vivo. Sigue saliendo en vivo. Mirá, voy a chocar una papa frita. Muy bueno. No, ese es el ruido. El de la película está hablando. Justo antes de que decía, ay, que no sea con ruido, que no sea con ruido. Ese es el ruido que viene. Claro. Este es el que sentís, el que sentís. El que te la jugás, es random. Sí, empieza ese ruido en el estómago y ya sabés que viene el pedito, pero decís, si hay gente, si Dios mío, que no sea con ruido. Claro. Hay técnicas. Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Qué hicieron ayer? Muy bien. Bueno, ayer fui a grabar los PNTs de mi programa y después hice lo de Paoloski. Ay, ¿cómo te fue? Yo decía Pabloski ayer. No, yo también le dije Paoloski mucho tiempo. Hasta el año pasado le dije Paoloski. Por tanto. Por el momento Leo. Y, ¿cómo te fue? Fui con la Leo. Fui con la Leo a Roba de Alturria y estuvimos ahí contando anécdotas. Le costó a Leo irlo, no le gusta. No, no le gusta a los medios. Claro. Es muy reticiente. Ok, reticiente. Reticente. Es muy reticente, no le gusta para nada a los medios, así que a las dos de la tarde ya estaba ahí. Te encontraron algo, te hicieron el carpetazo, que es que te sacan una data que supuestamente... A mí me habló Lelu Mendy, que es locutora de ese programa, y me dijo, ¿tenés alguna data, algo que no sepan de Lizzy? Le digo, de Lizzy se sabe todo, ¿entendés? Es todo, todo. O sea, no es que yo te puedo decir algo que ella no haya contado. No, pero ahí tenés que inventar algo. No. Y que ella se lo tiren y que tenga que... Igual a mí no me gustan esos programas que tenés que hablar de tu vida privada y contar cosas tuyas. La verdad no da, no da, no da. A mí no me da. Y aparte, lo que no me gustó es que no lloré en ningún momento. A ver si bajé seguidores. Escuchame. Ah, pará, un día me tragué hablando, bueno, entre tantas cosas, pero un día, cuando recién, yo era una niña muy inocente. Muy inocente. Entonces, no conocía las cosas. Conocí la ducha a los seis años y los tapones para las orejas a los cuarenta y cuatro. Ay, mi reina. ¿Tapones qué? ¿Para el au? ¿Para escuchar? Claro, eso para no escuchar. Ah, yo nunca sé. ¿Por qué? Porque yo voy a un programa, recién estaba siendo conocida, una puber, cuarenta y cuatro años, ¿entendés? Llego muy inocente con mis ojotitas, ¿entendés? Edita, hermida, tenías que adivinar la canción y pasaban y te hacían tapar las orejas. Ah, ok. Con unos cositos. Entonces, yo cuando pasó, me pone un plato así, pasa y yo agarro y yo me lo comí. ¿Y qué era? No, y era los tapones. No, no, no. Pero como eran verdes, como las gomitas. Parecen gomitas, sí. Entonces yo, porque dije, pensé que era, como era de canto el programa, pensé que era algo para la garganta, ¿entendés? Me está jodiendo. Y todos se reían. Y yo digo, ¿qué se ríe esta gente? Y era porque me había comido. En Billboard, en la oficina de Billboard tenían, tienen todo un bowl lleno de esos para los recitales cuando podías ir. Y me acuerdo que fui con la misma intención y lo agarré y al instante igual me di cuenta que no era para comer. ¿A vos también te pasó? No, fui. La lucha ya conociste vos. No, yo la conocí más chica. Yo sí. Todas cosas que me... Y después cuando... Recién pude comprar, pero me desimportado. ¿Qué pasó? Me volví a una perfumería. Zucca, ponés violines. Ahí va. Entro a la perfumería. Yo me acuerdo que tenía unas ojotitas, una ojota verde de un pie y del otro un pedazo de madera atado. Tenías el palo con el pañuelito atado. Con un precinto, ¿no? Un precinto. Entonces entro a la perfumería y digo, ah. Ah, y vi y entonces pruebo un perfume, me prueban y viene con un gozo de café, como bolitas de café. Sí. ¿Entendés? Y yo, gracias. Pensé que también era para comer. No, es para beber la ruica, quitarte el aroma del perfume. ¿Por qué no me dan caramelos? Decía esta. Hermoso. Igual son ricos los granos de café, se pueden comer. Yo estoy siguiendo muy de cerca. Sí, era rico. La realidad y el día a día del alcalde Tim Shadbolt. ¿Quién es? Tim Shadbolt es alcalde de una ciudad al sur de Nueva Zelanda que se llama Invercargill. Y el tipo... Esa es el jaca, exactamente, sí. Eso es Nueva Zelanda. El jaca, claro. El hombre es una danza maorí de... Para intimidar a tu oponente. De los pueblos originarios de Nueva Zelanda. Canta. Es una especie de danza de guerra. Ajá. ¡Aaah! Exacto. Pero a esta altura no le da miedo a nadie, ¿no? Lo que sí, para mí... Yo si fuera entrenador de los Pumas, te digo, mientras están haciendo eso, tenés que hacer algo. Porque el problema es que si mirás eso, ya perdiste. ¿Entendés lo que te digo? Vos mirás y yo estoy haciendo... Uy, estoy en un ritual y vos estás como... ¿Qué onda? Vos tenés que estar haciendo algo. Ponete a jugar el truco, ponete el que guiña, pierde, cualquier cosa. Pero tenés que estar haciendo algo y no darle ese protagonismo. Porque ese protagonismo después lo va a tener en la cancha. Es una... Si querés tener miedo... ¿No es una cuestión de respeto también? ¿Vos decís que tenés que dibu-martinesearles el jaca? Ah, ahora. No, 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 pero vos tenés que estar haciendo otra cosa, concentrado en lo tuyo y que... Pero si quieren tener miedo, nos tienen que llevar a la Loleta, a Ebe y a mí, borrachas, por la calle. Porque nosotros íbamos caminando, buscando un escalabrín de Ortiz cuando salimos de lo de Cuco. Y la gente se corría de vereda. No, tenía miedo. Cruzaban. Así que somos las nuevas jacas. Lo que yo siento de... La noche repica. Lo que yo siento de la Loleta es que está para la entrevista de la amiga de Lizzy, ¿no? Que conocía a Cuco, que estaba ahí. Lo que pasa es que me quedó una imagen que contaste varias veces. A todos. Que no hubiera caso. La Loleta y si... No puedo salir de esa imagen. De un señor atrapado en el cuco. Te quedo. No me la acuerdo. De un señor zampullido en el cuco. ¿Cómo? No, no, no. Ah, excelente. Atención, viene el análisis de la realidad con Mario Donner en instantes. Con el señor... El señor Tim Shadwalt. Alcández. Ah, sí, ¿qué pasó? El señor Shadwalt hace varios años que viene tratando de que el Consejo le compre un teléfono más nuevo que el que tiene. Sí. Se queja de que el teléfono que tiene está lento. Sí. Y que el gobierno, digamos, el Estado le tiene que pagar el teléfono nuevo. Y dentro del gobierno de Invercargill en Nueva Zelanda hay un consejo que le impide tener gastos por encima de determinada guita. Y además, el argumento que le dan es que no puede cambiar el teléfono porque usted no sabe usar todas las funciones que tiene el teléfono caro que se quiere comprar. ¿Cómo saben? Es al pedo. O sea, como que es al pedo comprarle un teléfono caro porque... Entonces se mezcla una mezcla de... Según quien te analiza la noticia, tenés gerontofobia, no puede ser. ¿Cómo? Porque el tipo es grande. Hacemos en que no puede manejar un teléfono, entonces no sé qué, cuando cualquiera puede aprender. Sí. Y de otro lado tenés los eternos quejadores del país que cuando replican esta noticia dicen cosas como, fijate, el orgullo en Nueva Zelanda, cómo controlan los gastos de los políticos. Sí. Acá se estarían comprando 28 teléfonos por día y ahí tardan tres años para cambiar el teléfono. Qué orgullo. Bien. Hablando de teléfonos, tengo algo, pero necesitaría la sinceridad total. No sé si María está para eso. Sí. ¿Cómo está María? Bien. ¿Cómo está Evelina para sinceridad? ¿Qué vos querés hacer lo del otro día? De preguntarnos qué tipo de sinceridad? No, no sabés. No, no sabés. No, no se entrega sola. Se entrega sola. Ahora me dio una buena idea de preguntar qué. No sé qué tipo de sinceridad estás hablando. Depende de qué. Está la verdad y la verdad. Biri, biri, biri. Biri, biri. Depende de qué verdad quieras hablar. Biri, biri, biri. Bueno, no. No, es así. Otro hilo de Twitter que me gusta y es no le hables. Formas divertidas de agendar a tu ex. No le hables. Puso uno. Uno. ¿Cómo te has agitado a tu ex? Para cuando te suena vos decís, ¿qué le...? Yo te... Muy bueno. Porra, no atiendas. Hay mucha gente que se putea. Mucha gente como diciendo no podés quedar de vuelta. O, por eso yo te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, viene la abstinencia. Vos no querés hablar con alguien. Decís, lo tengo que frisar. Por ejemplo, la tengo que frisar. Lo que sea. Entonces te anotás para no tener eso justamente. Entonces, por ejemplo, es tu ex o una persona que se ha visto varias veces y no te habló más y vos no querés responderle. Querés aplicarle frisar. Sí. Sabés que no tenés que hacerlo, pero no podés evitarlo. Y ahí vas a chocar contra la pared para evitarlo. Una usuaria, Mika Baigunlo. Lo que más me gusta es nombrar el usuario. Claro, Mika. Uno del hilo de Twitter. Mika Baigunlo. Agenda en su teléfono guardado como no le hables. Sí. Y eso pasa mucho. Entonces, hay unos ejemplos. Por ejemplo, es... Ni te piensa. Uno, por ejemplo. Uy, qué doloroso. Bien, para cuando lo veas, sea un mensaje directo al corazón. Claro, ni te piensa. O sea, vos le vas a escribir, vas a llamarlo o vas a llamarlo o vas a atenderlo. Ah, eso es para vos evitar llamarlo, en realidad. Decís, ni te piensa. Muy bueno. Y vos estás ahí como... Esa funciona más para vos evitar llamarlo, porque si te estás llamando es porque sí te piensas. Otro, no vale la pena, bro. No vale la pena, bro. No atiendas, ¿entendés? Es un mensaje muy fuerte. Para mí, si te decís, bro, a vos mismo tenés un temazo. Otro, el Gil que te dejó estúpida. No, uy, qué dura con ella. El Gil que te dejó estúpida, ¿está bien? Ah, muy dura. ¿Entendés? Otro, Voldemont. El innumbrante. El mal, es el anticristo. Yo tenía un ex agitado como el mal. Exacto. Para no atentarme. Otro, otro título. ¿Estás siguiendo, no, María? Totalmente. Se coge a la ex. Entonces, vos no recordás cada ex que le va a llamar. Se coge a la... ¿Entendés? Para no caer. ¿Sí? Yo tenía un amigo que lo tenía agitado a su ex como hace memoria. ¿Bloquear no? Después me aparecía en el teléfono y le decía hace memoria. No, bloquear no, agendarlo. ¿Cómo? Bloquear no. Saque a la mano de ahí, carajo, y con la foto de Ricardo Ford. Saque a la mano de ahí, carajo. Otro. Usted no aprende, ¿verdad? Excelente. Ese es muy bueno. Usted no aprende, ¿no? ¿Y vas a llamarlo, llamarla? Me estás pensando. En instantes, vamos con ustedes. No, 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 yo tengo mal. Yo tengo, pero no quiero decir el nombre. No. A ver, déjame fijar. Claro, para que vos no lo quieras contar tiene que ser gravísimo. No, lo agendé diferente. Es mínimo ilegal. No, ilegal no. Mientras buscaste, digo... No tengo a nadie agendado diferente. Tengo que pensar. No tengo a nadie agendado diferente. Pero perdón. ¿Cómo? No digas quién, pero sí, por eso. Sí. No un ex, es un amigo. A un ex, sí, es a un ex. Bueno, un ex ex. Le puse el nombre y después le puse Pito Corto. Ay. Bueno, veo bastante activo ese chat. ¿Tiene chat recién? Sí, hablo siempre. Hablá siempre, pero bueno, no sirvió para nada. Bueno, lo que pasa es que nunca se... Arreglo para el nombre. Qué boluda que... Mitómano. Otro. Está bien. Mitómano. Ay, este le tendría que poner todo eso. Todo lo que dijiste... No le contestes, es un boludo. También. No, este no es boludo. Siempre son chabones. Calecita egoísta. Siempre son chabones. Calecita egoísta. No. Chernobyl. Ah, no. Bueno, Chernobyl. Sabemos que igual la forma más fácil de no hablar con esos sujetos o sujetas es bloqueándolos y borrando el contacto. No, pero no... Claro. No, pero... O sea, es lo más sano. La forma más fácil de no tener hijos es hacerte una vasectomía y es un paso que es como no todo el mundo lo puede dar. Claro. No, pero ¿por qué tenés que compararlo con otra cosa? Te estoy hablando de algo mucho más simple. No estoy hablando de una operación, ¿entendés? Es bastante irreversible. Una cosa es que haces tac, tac, dos movimientos de dedo y ya te olvidaste de esa persona. Pero no estás en papel. La vasectomía, tenés que sacar turno en el médico, te tienen que anestesiar, te tienen que vaciar. No te creas, porque yo cuando lo bloqueaba a Lucas, siempre primero me... Lucas, ¿cuál es? ¿Pito asesino? ¿Trompetista? Claro, trompetista. Ok. El que habló con la amante, el amante. Exacto. También conocido como Monster Cock. Uy, hola. ¿Y? No, bueno, cuando intenté volver dije, ay, Dios mío, lloré tanto por esto. Bueno, no por él en persona, por esto. Con una parte de este cuerpo, de ese cuerpo. Sí, claro. Entonces, ¿qué crees que estábamos hablando? No, ni idea. Ah, pará. No es tan fácil bloquearlo. Yo lo bloqueaba, pero primero lo anotaba en un cuaderno. Guardaba el cuaderno para no tener el teléfono cerca. No. Porque digo, si llego a tener ganas de pelear, tengo que poder desbloquearlo. ¿A quién le escribo? ¿A quién insulto? Claro. Porque yo por ahí me peleaba, le decía de todo, lloraba. Él me quiso, me quería no atender y me quería... Le dije, ah, no. O sea, yo fui cornuda, estoy sufriendo. No como hace tres días, que ahora estoy arrepentida, porque entonces tenía flaquita como María O'Donnell. No como hace tres días, estoy súper alzada. Por tu culpa, vos me vas a escuchar. No es que me vas a meter los cuernos. No voy a hacer un alce y a los dos días vos como si nada. Y yo acá angustiada. Igual es difícil, es cierto. ¿Se acuerdan el de Ushuaia? Sí. Que hicimos todo a la charla. Vos lo había bloqueado, borrado. Es uno que yo hablé un montón de tiempo, lo conocí hace un montón de años. Sí. Y me... Esto es un... Es un chavo. Y al lado de Wanda, es un poco el efecto Wanda. Iba a venir y el mismo día que hablábamos, le pasé la dirección, nos fue nunca apareció. Nunca apareció. Yo, imagínate, indignadísima. Obvio. Porque te pasa que te olvidás del mal que te hizo y le volvés a hablar en un día de debilidad. Y me... Y después me ha vuelto a hablar y dije, tengo el número de vuelta. Pero no lo bloqueaste, ese es el tema. No, porque... Ahí voy, ahí voy. Porque hay un tema que es... Estos mensajes están bien. Hay mucho mensaje oyente que ahora vamos a escuchar. ¿Qué número? 4... Ah, el mensaje 11-68-611-1043. Bueno, hay muchos mensajes. Puedes salir al aire al 4775-6688. Pero, yo creo que hay que comentar. Yo siempre cuento acá el de un amigo muy conocido que... Ella lo mareaba un poco. ¿Viste? Que sí, que no. Que sí, que no. Ah. Hoy no. Bueno, hoy sí. Se arrepentió. Hoy no, no. Y él se sentía como... Es horrible cuando el otro te manipula. Dejé de manipular. Te das cuenta que no le importás. No hace lo que quiere con vos. La tenés cuando ha hecho un huevo. Entonces, ni siquiera es algo... Porque si es algo predeterminado. Si yo te quiero lastimar, bueno, es fuerte, pero es como una batalla. Pero esto es... Hacen cosas porque no le importás y vos estás en otro lugar y en un momento hay que cortar con eso. Sí. Porque te hace mal. Entonces él dijo, no basta. Me pudría. Entonces agarró, dijo, no la llamo más y no la atiendo más. Ok. Bueno. No la llamó, pasó un día, pasó dos, pasó tres, pasó cuatro, pasó cinco, pasó seis. Y ella lo llama. Y él no atiende. Así como dijo, él le dijo, listo, no quiero saber más nada, chao. No lo atiende. Mordiendo celos, no lo atiende. No sé, eres muy especial. Cuando venga de invitado le voy a contar. ¿Quién es? No, te puedo decir. Entonces para... Entonces no lo atiende. Bueno, quedó. Pasó otro día, pasó otro día, pasó otro día. Ella le manda un mensaje. Che. Pero te llamé el otro día. Él no le responde mensaje. Pasa otro día, otro día. Y ya era cada vez más corto el lapsus que ella reacciona. Sí. Y le dice, ¿estás bien? Claro. Pasa otro día, no pasa nada. Al otro día ella le pone, che, aunque sea, decime si estás bien. Ya van varios... Nada. Y él dice, sigo en el freezer. Le podría haber puesto... Sí, estoy bien, no quiero saber más nada. Él dijo, freezer, es muy especial este sujeto. Freezer. Ella le manda, por favor, decime si estás bien. Dos veces por día. Por favor, te lo pido, nos podemos encontrar. Y me decís. No. Sí, sí, sí. Y un efecto anexo, pero una cosa increíble. Y ella termina diciendo, te pido, por favor, que nos encontremos, aunque sea una vez. Después, si querés, no nos vemos más, pero por favor, veámonos. Necesito hablar con vos. Yo, finalmente dice, OK. ¿Se vieron? No, se vieron. Y ahora están de novia hace como cinco años. Pero la dio vuelta, sí, sí, sí. La dio vuelta completamente. Nunca más volvió a pasar como que se... Qué linda historia de amor tóxica basada en la manipulación. Ay, sí, impresionante. Yo no dije que era un ejemplo, ni que sigan esto que digo. Yo tampoco dije que estuviera mal. Yo dije que estuviera tóxica. Efecto. Están contando. Efecto de la gente que... Y frisar, y frisar. Bueno, y te pasa con eso, ¿viste? Entonces yo agarraba, lo bloqueaba, todo, porque... Pero pará. Pero hay que saber hacerlo. Eso es lo que te digo. Por más que tú tenés que decirte... No podés. Porque yo decía, listo, ya está. Para mí ya lo insulté de más. Ya lo insulté bastante. Estoy contenta con este... Hasta dónde llegué con mis insultos. O sea, ya estoy feliz. Puedo soltarlo y puedo dejarlo libre, ¿entendés? Entendía como que era una bicha que estaba enroscando a su sapo, ¿entendés? Todo el tiempo. Y digo, bueno, que siga viviendo ahora, que sea feliz. Porque yo ya me desahogué. Entonces pasaba un día y digo, ¿qué están haciendo? Ah, está feliz. Y yo, como una estúpida, acá. Ah, no. ¿Dónde está el teléfono? Lo volví a desbloquear. Y decía, ah, ¿estás contento, no? No. Te mata. Cuando uno quiere hacer... Cuando te sentís rechazado y querés hacer frisar, hay que saberlo. Eh, obvio. Es difícil el mental. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba un poco en esa situación de rechazado con Flor. Por favor, me acuerdo que un día salí como que te diga a las 7 de la mañana de lo de una amiga. O sea, viste, estaba ahí tratando de sobrellevar la situación. Y chequeando el WhatsApp para ver si el otro está en línea o no. A ver cuándo fue su propio mensaje. Y decís... No hay... Y yo me decía, no hagas esto, flaco, por Dios. No, no. Vos sabés que esto no tenés que hacer, idiota. No hagas esto. No. No, no soy un idiota. Hago lo que puedo. Todo un diálogo interno. Pero, por favor, no lo hagas. Ok, no lo hago. Lo dejo. Caminaba tres cuadras. ¡Ah! ¡No! ¡No! No hay tiempo que pase más lento que el tiempo que esperás que alguien te mande un mensaje. Mirando el chat, esperando que se le ocurra decirte algo. Y vos te haces el fuerte diciendo, no lo voy a hablar, voy a dejar que el otro me hable. Y el otro no te habla. Pero hay algo que dice antes que también son horas, ¿viste? Porque si es un horario común y vos la ves en línea, no pasa nada porque puede estar trabajando, hablando con otro, con amigos, que el mundo está funcionando. Lógico, lógico. Pero vos mirás a las 2 de la mañana y está en línea y dices, ¿con quién tiene que hablar que no me describe a mí? Exacto, exacto. O sea, crees que sos la única persona. Porque lo duro no es que no te escriba, lo duro es que no está pensando en vos. No sé, pero con alguien me está hablando, son las 7 de la mañana. Claro, yo soy un idiota. ¿Cómo está? Así es el noquito. Bueno, a ver. Es más difícil separarse ahora que antes. Claro, antes separabas y no hablás nunca más y ya fue. Claro. Ahora ves, tenés un montón. Y las redes sociales es un tema, tenés que borrarla, tenés que borrarlo. ¿Qué haces? Claro, tenés que eliminarlo. Lo tengo que eliminar, pero ¡ah! Y vos te da cuenta a ver qué haces. Ay, qué horror, sí. Pero yo te digo, un solo consejo te doy. Hay momentos de angustia ahora en todo. Un solo consejo, dejá de seguir antes que te bloqueen. Eso seguro. Una vez que estás bloqueado, chao. Dejá de seguir antes que te bloqueen. Eso es mi único consejo. O sea, irte vos. Claro, andate antes que te bloqueen. Una vez que te bloquearon, no hay vuelta atrás. No, igual te hacen un favor a veces bloqueándote porque uno... Me parece re agresivo bloquearte. No, pero estás ahí... Me parece re agresivo. Pero uno lo hace por uno, no por vos, ¿eh? O sea, el que te bloquea, te bloquea por sí mismo, ¿no? Para no verte. No, para que no lo veas. No, no, dejá de seguir. O sea, está bien que vos no quieras mantener un recuerdo de alguien todo el tiempo que te aparece. Pero eso es dejar de seguir, no bloquear. Bloquear me parece re agresivo. A ver, hay mensajes de oyentes que dejaron. Dale. Yo para evitar a un ex, a dos diferentes, a uno lo agendé como no responder. Y al otro, no creer nada. No creer nada, claro. Ya lo atendés, pero te das el mensaje antes. No, mirá, mi amor, estoy buscando, te extraño. Reflexioné, cambié. Lo que pasa es que estuve, lo que pasa es que no pude porque la verdad que tuve una cosa laboral, pero estuve pensando un montón en vos. Y yo, a la primera todavía, a la segunda, no creer nada es importante. Hay un cartel que dice no creer nada, es importante. Pero bueno, son distintos tipos. Vamos, dame otro, Zukita. Chicos, yo a mi mismo ex lo iba cambiando y lo tenía agendado como el tóxico, no le hables y no le importás. No. Claro, iba cambiando el nombre. Nunca como estoy bien, seguí. También te pasa que lo agendás así o tratás de borrar a esa persona para no hablarle, pero te acordás el número de memoria. También pasó eso también. Lo borro, pero me lo sé, idiota. Igual vos pensás que el teléfono en realidad es menos grave de lo que hablamos en las redes sociales. Ponlo vos en las redes sociales, vas a ver su parte feliz sin vos. No vas a ver el duelo, no vas a ver tristeza, vas a ver su parte feliz sin vos como su vida sigue bárbara en redes, que quizá en la realidad es 80% está deprimido y una amiga lo sacó a tomar un café. Por ahí subió esa foto por tanto que vos la veas. Exacto. Para que vos la veas. O fotos manipuladas, yo escuché muchas historias. Todas fotos actuadas para que el otro le genere un efecto. Es Martín en lo de Cuco. Estoy deprimido, fui a hablar con Cuco y digo, la puta madre, esta pida no me da bola, estoy mal, estoy angustiado. Tranquila, amiguito, te dice Cuco, tranquilo, tomaste Martini. Pero pará, me tomo Martini y como que bajón la vida, no sé qué, pero en la mitad digo, me voy a sacar una foto para, no sé qué, sacame una foto, Cuco, dale, sobri a vos. Tomando un Martini, no sé qué. Un segundo, después sigo, qué vida de mierda tengo. Pero publiqué él. Y vos en Jajá te imaginás que estás de 8 a 12 en la noche, quedando de la risa, re de gente, tomando Martinis. En vez de estar angustiado. Y es una mierda, re de gente, es mentira. Sí, es verdad. Hay una cuenta muy buena que ahora no me acuerdo el nombre, pero que cuando la encuentre la comparto alguna cosa, que busca videos de influencers o gente subiendo fotos a Instagram. Y es efectivo porque son los videos de tipo, todos de joda en una barra como, ¡Woooh! Cortate, vos. Cara de horto, subir la foto de algo. Sí, amo ese back. Hay un montón de videos de eso que son hermosos. El ja, 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 ja. Y te hace bien verlo porque decís como, ¡Ah, está bien! La gente tiene videos normales como vos. Son todos unos perdedores como vos. Está bien, hay que ser así. Pero ¿cuántas veces te reís cuando pones jajá? ¿Cuántas te estás riendo de verdad? Por ejemplo, hacés como, ¡Ja, ja, ja! Y mandás jajá, ja, ja. O hacés, ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sonreís y jajá, ja, ja, ja? No, yo solo pongo para que se entienda que yo moraba. Yo nunca. Si me reí en serio, aclaro que me reí. Sí. Te escribo, me reí. Ah, no ponés el jajá, ja, ja. No ponés jajá. Si no, es todo mentira. Sépanlo a todos los que recibieron jajás. Yo solamente escribo jajás y la primera reacción al ver lo que publicaste es jajajá. Después me dejo de reír y pongo jajajá. ¿Qué es lo que usé? Perdón, María no está dentro del jajajá y me molesta. Sí, pongo mucho jajajá. Sí, yo no. Pero lo uso en el sentido que lo usa Lizy, que es para que se entienda que lo que estoy diciendo no es serio. Pero no es que te reís cuando lo haces. Muchas veces no. A veces sí, a veces sí. Hay gente que tiene buen sentido el humor para escribir. No todo el mundo tiene buen sentido el humor para escribir. Es verdad, los de gráfica son mejores que los otros. Escúchame. Sí. ¿Alguna vez pusiste un jajajá preparado como hacía mucha gente que es como le mandaste algo a algún chabón que te gustaba y tenías preparado el jajajá? No, eso porque no entendí. Porque vos le mandás algo. Si no reacciona o algo jugado, tirás el jajajá. Ah, para dejarle. No, pero ya lo tenías preparado. Lava el tono de lo dicho. Exacto, lava el tono. Ah, no, no. Si acabas de decir que lo usás para eso. Claro, pero no podés a los cinco minutos tirarle jajajá. No, no, pero ya lo que digo, ya lo digo con ese sentido. No lo uso para revertir el sentido de lo que ya dije. Para explicitar. Para acompañar. Claro, es como darle un tono, es como la entonación de la frase. Sí, 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 está bien, entiendo. Eso. ¿Hay más mensajes? Dale, tíralo. Bueno, perros. Hola, muchas gracias por esta sección. La verdad que no sabía cómo dejar de hablarle a mi ex. Así que ahora lo agendé como el Gil que te dejó. Espero que eso no llueve. Besos, los quiero. Sirve. El Gil que te dejó. El Gil que te dejó está muy bien. Gordito Gilum. Toma. Buen día, perros y perras. Si me pasara eso, creo que agendaría con el nombre de Afip. ¿Afip? Afip, claro. No atendés. No atendés ni llamás. No, no atendés. Si te llaman no atendés. No atendés. Perros, ¿cómo están, ídolos? Ebe, sos una diosa. Gracias. Yo tenía un contacto que decía, una ex, que decía, no te olvides que se comió a tu hermano. No. 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 Uy, qué fuerte. Es tremendo. No, es serio. Eso es tremendo. Y a tu hermano, ¿cómo lo que tal? Ese es muy largo, ¿no? Se comió a tu hermano, listo. Antes no te dije más. No te olvides. No termina nunca todavía. Es él. Es él. No sos vos. Es él. Es Eba. Sí. ¿Quiere? Ya descubrí. A él le gusta llamar. A él le gusta. Es Eba. Sí, claro. ¿No te diste cuenta? No, bueno. Siempre es Eba. Siempre es Eba. Siempre es Eba. Llamémoslo. ¿A quién van a llamar? No, porque Ebe dice, Ebe, sos una diosa. Gracias. Yo tenía un contacto que decía, una ex, que decía, no te olvides que se comió a tu hermano. Bueno, si vos querés llamar. ¿Este está por el que llamar? No, claro. Para ver si. Para que yo lo se vea al oyente para decir, escúchame, hablemos con tu hermano y con la ex. Pero el primero, primero que se se va, porque él hace todo. No, pero supone que Ebe dice, un pibe de viaje egresado me miró. Ebe se dio cuenta de esto. Ebe dice, por ejemplo, un pibe de viaje egresado me miró. Y Ebe, yo siempre quedo como, llamémoslo. Pero Zuka. Pero antes Zuka hizo esto. Antes Zuka hizo esto. Y yo, llamémoslo, porque dice Ebe, lo que fue Pablo. Claro. Bueno, pues pone ese tema y yo digo, llamémoslo. Pablo Zuka. Exacto, Pablo Zuka. Eizuka. Bueno, eh... O sea que Zuka sí, calladito, todo es el mal. Él manipula el programa. Manipula el programa, totalmente. Bueno, te conté lo que pasó con la ex de Zuka. ¿Qué pasó? Lo que pasó con la ex de Zuka. ¡Ah! ¿Viste? Y acá estamos con The Cure. Este es Urbano Praditos Perros 2021 con un temazo de Muy Buen Humor. Miércoles, si querés llamar y salir al aire. 4-7-7-5-6-6-6-8-8. Una de las canciones más lindas del mundo. Esto es The Cure, Just Like Heaven. Escucha, mira en vivo y on demand toda la programación de Urbana Play en su canal oficial de YouTube. Suscribite, activá las notificaciones y recibí todas las novedades. Urbana Play. Urbana Play.